Bueno, por algo es el vigente campeón, ¿no? Viene de demostrarlo todo el torneo. Después en la liguilla también ha sacado ese nivel y ese estilo de juego que lo caracteriza. Todos sabemos que las primeras fechas de los torneos por ahí cuesta un poco, ¿no? Arrancar por ahí a León, aceitar otra vez a esa idea de juego. Y bueno, ha pasado que por ahí con mucha baja en el partido de la primera fecha con Tigre han perdido. Pero bueno, no dejan de ser el campeón, no dejan de ser un gran equipo, tienen un buen técnico. Ya tienen una idea plasmada de lo que juegan, de lo que quieren. Entonces nosotros, bueno, iremos con nuestras armas. Trataremos de seguir metiéndole con la intensidad, nuestro estilo de juego. De correr desde el arquero hasta el último delantero. Ahora que le toquen estar. Así que trataremos de sacar un buen resultado. Sabemos que tenemos que hacer un gran partido. Mejor que pasó contra Chivas. Tenemos que demostrar que por qué hemos ganado el jueves. Así que nada, trataremos de ir allá del lunes a la cancha de León. Y tratar de sumar un puntito o tres para seguir sumando en esto que empieza el torneo y seguir con nuestras aspiraciones.